Y me da mucho gusto recibir en este estudio a Leida Núñez, quien nos trae una solución a una de las preocupaciones que tenemos hoy, el cuidado de la piel, el cuidado de nosotros mismos para vernos siempre relucientes. Así es, se trata de Cell Master, que es la vacuna suiza anti vejez, que para que lo que nos ayuda lógicamente, pues es para tener esta bomba de antioxidantes en nuestro cuerpo que nos permite regenerar desde adentro, que eso es lo más importante. También preocuparnos estar vitaminados y con nutrientes desde adentro. Te estoy hablando de regenerar tus órganos, tus huesos, tu sangre, la piel. Lógicamente es una, se le llama como una vacuna anti vejez, pero realmente no es inyectable. Es simplemente una solución que se diluye en agua, que la tomas muy fácilmente. Simplemente la tienes que tomar cada ocho días porque es acumulativa en el organismo. Entonces lo que haces es que te la tomas durante la mañana, la mitad del frasco, con agua, con jugo. Y después en la noche te tomas la siguiente parte, que es la otra mitad, igual con agua, con jugo. Y entonces el efecto que tiene prolongado, pues te dura ocho días y así solamente la tienes que usar cada ocho días. El kit es de cinco y entonces está maravilloso porque ya tienes un tratamiento largo. Estamos hablando de más de un mes en el cual pues tú ya estás protegido con todos estos cambios. Ya sabes, contaminación, estrés, pues todos estos factores que nos enfrentamos del día a día. Y sobre todo que pues es algo lleno de nutrientes. ¿Dónde encontramos esta vacuna? Bueno, pues aquí pueden llamar en este momento. Les vamos a proporcionar los números telefónicos para que sobre todo aprovechen esta súper promoción que es el 3x1. Eso quiere decir que vas a tener un tratamiento para más de tres meses. Y bueno, está maravilloso porque lo pueden usar tanto las mujeres como los hombres. Tienen un call center 01800-230-1000 y 01800-235-1000. Ahí es donde pueden estar llamando, ¿no, Aleida? Así es. Y si te parece, repetimos los teléfonos. Sí, claro. 01800-230-1000 y 01800-235-1000. Ahí está. O en su página de internet. Tienen una página de internet de cellmaster.mx. Así es. Es una excelente promoción, de verdad. Cuiden, cuiden su cuerpo, cuiden su mente, cuiden toda esta parte de la energía porque es importantísimo, de verdad, que no nos descuidemos. Más allá de que es una vacuna anti-vejez, que bueno, lógicamente eso ayuda para vernos radiantes, para vernos jóvenes, para lucir espectacular, también estamos hablando de una cuestión de salud, ¿no? Una cuestión de sentirnos bien, de que todos estos cambios climatológicos, por ejemplo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues no nos afecta toda la parte de la contaminación, del estrés. Entonces, creo que es importantísimo, independientemente de la edad, estamos considerando que tengas mayor de 18 años, pues bueno, ya es empezar desde ahí a cuidar tu cuerpo, porque yo creo que si lo tomas a tiempo, pues puedes ver mejores resultados. Y qué mejor que con este 3x1, que está maravilloso, y en superprecio, llamen en este momento al teléfono que ya les proporcionamos, 01-800-23-00000. Y bueno, pues en este teléfono, lógicamente, se llevan esta promoción especial para todos sus seguidores, para este programa que sé que es muy escuchado, y que seguramente van a quedar fascinados porque van a tener un tratamiento, y además está en un excelente precio, en un superprecio, que vale la pena, porque como les digo, ya tienen un tratamiento para más de 3 meses, en el cual ustedes están protegiendo todos sus órganos, su piel, su sangre, sus huesos. Seas hombre, seas mujer, lo puedes usar. Después de 18 años, que es lo recomendable, y lógicamente, pues no afecta para nada la salud, al contrario. Y no se necesita receta, no se necesita una supervisión médica, es algo que es muy, muy... Bueno, pues mira, tiene nutrientes, son antioxidantes que finalmente ayudan a regenerar tu cuerpo. Finalmente, nosotros siempre les recomendamos, lógicamente, si ya es un padecimiento crónico, un padecimiento fuerte, pues ahí ya su doctor, supongo que les tiene como que ciertas indicaciones siempre, pero si eres una persona normal, que tiene, me refiero, que tienes glucosas de buena salud, que no tienes ninguna enfermedad grave y todo esto, pues no hay necesidad. Creo que aquí sería nada más una cuestión de que si ya te quieres ver y sentir mejor, pues es el momento de hacerlo. No hay que esperar a entrar a la tercera edad. Mucha gente se espera, dice, bueno, ya cuando tenga 50, 60, ahí ya empiezo a cuidarme. No, yo creo que es importante hoy en día recorrer las décadas y cada vez sentirnos mucho mejor, pero recorrerlas hacia atrás, ¿no? En lugar de que tienes 40, te veas de 30, si tienes 30, te veas de 20 y lo mejor de todo es que con una excelente salud. Muy bien, pues ahí está Cell Master, un kit de vacunas suizas anti-vejez con una potente fórmula que regenera todas las células de tu cuerpo. Y si lo está recomendando Aleida, créame que sí funciona. Qué lindo, muchas gracias. Gracias, aprovechen este 3x1, un tratamiento para más de tres meses en un excelente precio. Marquen en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias Aleida, te agradecemos mucho que estés aquí en el estudio de Central FM Equilibrio. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Hasta luego. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con.